Continuando con el desarrollo de la Peña, nos vamos acá muy cerquita a la estación de rescate Indio Fidalgo, un gusto poder dialogar contigo nuevamente ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo andas? Muy bien Bien, esta vez nos tocó una conversación menos feliz que otras veces Que bueno, como ya ha trascendido un poco el caso de un rescate que hemos tenido Un rescate insuficiente, podríamos decirle, de un lobo marino de un pelo Que apareció en Montehermoso después del fin de semana largo de octubre De ese fin de semana de cuatro días Nos comunicamos, se comunicaron con nosotros gente del museo Vicente Di Martino, allá de Montehermoso Y nos notifican de un animal que estaba en playa tirado Muy debilitado y con una herida que no llegábamos a dimensionar hasta ese momento Qué tal era la herida Y empezamos, bueno, a contactarnos con ellos Empezar a evaluar la situación y la chance de atender a un animal de tales dimensiones Porque un lobo marino, por más juvenil o bicho que sea, más chico Es un animal importante Pero bueno, finalmente viendo videos y fotos que nos mandaban Vimos que el estado era bastante malo Más allá de lo que se veía de su actitud, que estaba muy decaído Así que bueno, decidimos ir a buscarlo Al día siguiente nos pudimos organizar El día 13 de octubre Y bueno, lo trajimos para Belanca Pero mirando bien la situación y más en primera persona Vimos que era bastante más complicado No era solo la manipulación el problema de un bicho tan grande Sino que la complicación de las heridas Tenía la mandíbula Se le veía más allá Estaba muy flaco el animal Se le veía un poco deshidratado también Pero la mandíbula tenía un aspecto Digamos, estaba muy infectada Tenía una herida sobre la parte izquierda Con un agujero, un orificio Que bueno, por eso decidimos inmediatamente salir para Fundación Mundo Marino En San Clemente Que allá sí están bien preparados para atender este tipo de situaciones Están más acostumbrados Tanto por experiencia de su personal Como por las instalaciones que son mucho más grandes Más amplias, obviamente Se logró ¿En qué terminó al final la vida de este animal? Y bueno, lo llevamos a Fundación Mundo Marino Llegamos ese mismo día a la noche Estuvimos todo el día viajando en ruta Y ahí lo atendieron Y ya desde el primer momento Lo veían como raro, mal Veían que la mandíbula Los lobos marinos tienen La mordida Es bien Encajan bien los dientes En un lobo normal Y ya lo veían como medio Desfasado la mordida Y bueno Y al hacer las primeras curaciones Empezaron a ver que Había restos de hueso O sea que estaba fracturada la mandíbula En un montón de pedazos Y bueno Después de hacerle las curaciones Trataron de darle de comer Pero el animal del dolor que tenía Grande Con los antibióticos Bajó un poco Y se lo notó un poco más activo Y más dinámico Pero así todo No lograba comer Y bueno Era producto de esta fractura Tan grande que tenía Que no podía El animal no podía hacer ni la palanca Para agarrar a los peces Ni los movimientos Digamos Para ingerirlo Así que por esta razón No sabemos Hace cuánto Estaría así En playa Suponemos que Ese mismo día Habría salido Porque de haber salido antes Con toda la gente Que hubo ese fin de largo Nos hubiéramos enterado Pero tenía Apariencia de estar Hace mucho tiempo Con ese estado Y bueno Y al hacerle Las placas Allá En fundación Confirmamos Una sospecha Que teníamos Y bueno Las placas Están dando vueltas Allá por las redes sociales Y distintos medios Se observa Que La radiografía Sale un montón De perdigonazos Adentro del animal Que le fracturaron Y le originaron Esa Esa lesión Y la infección Y bueno Todo lo que vino después ¿No? Por no poder alimentarse Y bueno Lamentablemente A los pocos días Después del traslado Y a pesar de la atención Que pudieron darle allá El animal De todas maneras Falleció Así que bueno Es Es Por ahí Un hecho Medio lamentable Triste Pero necesario También mostrar Porque refleja También la situación Y realidades De Que se viven Que se viven Con los animales Y con la interacción Con la fauna En nuestra costa Que es un problema También Por los Es sabido La interacción El choque Que se da Con la pesca Porque bueno Son competidores Por el mismo recurso ¿No? Exactamente Los mismos peces Y encima Los lobos marinos Son muy muy inteligentes Se han intentado Medidas Para ahuyentarlos Se han probado Alarmas Para molestarlos Para que con el sonido Se espanten Y no hay caso Hay experiencias Que han intentado Hasta simular Los sonidos De una orca Que es su predador Digamos natural Y así todo No hay casos Se dan cuenta Son animales Muy muy inteligentes Así que todavía No se ha desarrollado Una medida No invasiva Para Para espantarlos Pero bueno No tampoco Por esto Por esta problemática Eso no justifica Obviamente Que Que se den Este tipo De situaciones De De Animales Digamos Agreídos Con Con disparos Sumando además El agravante De que Tampoco es legal Tener en una embarcación Un arma Sea del calibre Que sea También hay otra Cuestión legal En el medio Que bueno Es importante También Resolver Sumado que En Bahía Blanca En el estuario También se han visto Hace muchos años Por empezar En la colonia De lobos marinos Que hay acá Veo la calle Más partida de Villarino Pues en las islas Más De la parte más externa En la isla Trinidad En el apostadero Que hay ahí Hubo una matanza Grande Hace más o menos 10 años De como 15 animales Cada tanto aparece Un guanaco muerto O sea que Hay gente Que anda Armada Seguramente Y es un problema Digamos Grande Para nuestra fauna Leo De igual manera Y dejando ya esto Poquitos días antes También ustedes Habían tenido La posibilidad De hacer un rescate Y de devolver Un lobo marino A su hábitat natural Fue Este mismo lobo marino Fue Que trajimos Hace Esto fue Claro Hace El 12 de octubre 12, 13 de octubre Ah, yo tenía entendido Que habían recuperado Uno Mirá No, no, es este mismo Que bueno Que no pudo Volver Si tuvimos previamente Un flamenco Que se pudo liberar Que Ahí también Tenía el ala El ala quebrada Y también fue No se sabe Si el ala se quebró Por eso o no Pero tenía inclusive Perdigonazos Un flamenco Y hace poco También había aparecido Otro flamenco Muerto en lo que es La reserva costera Municipal Cerca del valero Maldonado También De gente Que le disparó Porque hay Testigos que vieron Cómo le disparaban Con aire comprimido Y también Esas situaciones Generan como Justo un flamenco El flamenco De ser de las especies Más carismáticas Más lindas Que tenemos En el estuario Junto a los delfines Pero de los más Visibles y a mano ¿Qué lo lleva A una persona A dispararle A un animal así? La verdad Que no logramos Entender Nos cuesta Comprenderlo Pero bueno Es necesario Que todos Seamos un poco Policías Si se quiere Denunciar Este tipo De situaciones Para que dejen De pasar Porque la verdad Que es preocupante No solo Por la fauna En sí Sino por la gente Este estado De alienación Que hay Y de poco Respeto Por la vida Y por Por el otro Bueno Leo Esperemos Que nuestra Próxima Comunicación Sea con Cosas Mucho más Agradables Le agradecemos Y un saludo A todos los Integrantes De la estación Indio Fidalgo Bueno Muchas gracias A ustedes Y gracias A todos los Medios Que nos han Dado Repercusión Por este Tema Y bueno Esperamos Que No sé Si llegar A algún Punto A resolverse Pero que sirva Como Como Una alarma Para estar Más atentos Y bueno Ver lo que está Pasando Un abrazo Grande La Piña Más atentos Más atentos Más atentos Más atentos